Buenos días chicos, voy a enseñar como conseguir el trofeo el equipo A en The Rock Galaxy. Lo que tenemos que hacer es colocar un barril en cada uno de los asientos de la nave. Cuando coloquemos los 4 barriles nos dará el trofeo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Seriamente? ¿Quieres traer barrows con tu durante una insertión orbital? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.